Hay un traje de supervivencia. Póntelo y luego asegúrate bien al arnés. Sí, señor. Buenas tardes, general. Capitán, quiero que rastree la tormenta de asteroides más cercana a nosotros. Formación de asteroides categoría 4. 2,000 kilómetros en estribor en declinación de más de 45. Detecté vibraciones de gravitón en el casco. ¿Pudo detectarlas? ¿Cómo? La acumulación de gravitón a veces provoca una expansión de masa. La tormenta nos cubriría en minutos. Pero, señor, la expansión de masa es una en un millón. Aunque tratemos de alejarnos, la presión de gravitón en nuestro peso quizá cause la reacción. Continúen con el curso y ojalá me equivoque. Solo por curiosidad, señor. ¿Qué tan seguido se equivoca? Mi esposa seguramente le daría una respuesta interesante. El gravitón disminuye. 800 partes por millón. 650. Bueno, señor. Hay una primera vez para todo. ¡Vale con ella! ¡Vale con ella! ¡Mismo rumbo! ¡Mismo rumbo! ¡Papá! Está a la deriva. Motores 1 y 2 desactivados. Perdemos control. ¿Podemos dar un salto? ¿A dónde? El ancladero de Licia está cerca. ¡Negativo, señor! No podemos dar el salto en medio de esto. Hágalo. Fijando coordenadas para el ancladero de Licia. No hay señal de confirmación, señor. Hagamos el salto. Señor, sin la confirmación. Es una orden. ¡No! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 Baja presión en la cabina, daño severo en el casco exterior, posible grieta en la sala intermedia. Búscame dónde aterrizar, ahora. Hay algo, mira, rumbo 340 por 95, rango 86 mil. Peligro. Este planeta fue declarado no apto para albergar vida humana. Fue puesto en cuarentena clase 1 por la autoridad interplanetaria. Bajo pena de ley, no trate de aterrizar. Repito, no trate de aterrizar. No es posible. Debió buscar automáticamente un punto conocido. No. Aquí no. Demos otro salto. Negativo, señor. La nave se hará pedazos en cualquier momento. Aterrice. Mayday, Mayday. Aquí Jesper 299 enviando señal de auxilio. Fuimos golpeados por una tormenta de asteroides y aterrizaremos con muy poca energía. No. Ay, duty. No. No. ¡No! 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 ¡No!